Víctor, ¿qué me podés decir de este triunfo de Lanús en la Copa Argentina? Bueno, contento por haber dado un paso muy importante para nosotros, ya que era un partido difícil y complicado, pero bueno, logramos pasar que era el objetivo nuestro. La Copa Argentina era un torneo que Lanús no podía ganar, que le iba mal y esta vez arrancó bien con un buen triunfo. Hoy dimos el primer paso muy importante para nosotros. Ahora ya dar puerta a la página, pensar lo que se viene del campeonato y contento por haber pasado y por la gente que vino a alentar. ¿Qué te pareció el rendimiento del equipo? Muy bien, muy bien. En el primer tiempo creo que nos cerraron bien los espacios y conseguimos abrir, tocar, meter y ganar y bueno, contento por el objetivo logrado. Y además convertiste un lindo gol de Tiro Libre. Sí, muy lindo convertir, ayudar al equipo. Lo importante fue lograr el objetivo que era pasar y bueno, lo conseguimos. Ahora los 16 sábados se viene nuevo a Chicago. Sí, primero vamos a pensar lo que se viene, que es el torneo local. Luego tendremos tiempo de pensar nuevamente en la Copa Argentina. Me imagino que le va a servir para mejorar este triunfo. Sí, mucho, mucho. Ya que veníamos de muchos altos y bajos, bueno, hoy conseguimos una victoria muy importante para nosotros. Este es un par de estos muy importantes para nosotros.